Como ya sabéis, cada cierto tiempo voy haciendo una serie de tutoriales para PyWare y para las distros que no lo traen por defecto. Ejemplo, Debian, Ubuntu, Min, Manjaro. Y este es uno que le debía a la última Debian, Debian 11 estable, le debía hacerle uno de PyWare actualizado con Wireplumber. Porque tengo uno antiguo de Debian 11 para simplemente PyWare, pero no para cuando llegó Wireplumber, que se convirtió en el gestor de sesiones por defecto de PyWare, apartando a PyWare Media Sesión. Así que bueno, tal como dije en mis redes sociales, aquí os lo traigo. Bueno, estoy aquí en Debian 11, Bullseye, estoy en el PC de escritorio, en mi PC grande, y veis que estoy en Genome, evidentemente. Y estoy con una sesión de, con una sesión de, ¿cómo se dice? de X11, de Shor, ¿no? Esto es muy importante decirlo pues para la gente que todavía, que todavía está en Shor y no se atreve a dar el paso a Wayland, ¿no? ¿Dónde está por aquí? Acerca, ¿veis aquí? Ok, sistema de ventanas X11. Debian 11 también tiene opción de, de hecho inicia con Wayland, pero yo he querido iniciar en X11 pues para que veáis que también sirve perfectamente PyWare aquí. Y ahora vamos a verlo en, vamos a ver el tema en mi tutorial. Voy a ver si lo hago rápido porque aquí ya está haciendo mucho calor, así que venga. Bueno, en mi, en mi blog acabo de dejar el tutorial escrito, siempre lo hago escrito, luego lo reviso en vídeo. Todo esto está revisado por mí, no hay ningún tipo de problema, funciona perfectísimamente. Que ayer me dejara tirado a Debian no quiere decir que, que no le deba, que no le deba a dar Debian, a Debian todo el cariño que se merece. Este, por supuesto, una de las grandísimas. Un fallo, una mala tarde la tiene cualquiera. Así que bueno, acabo de publicar nada, hace media hora por ahí. ¿Cómo tener el último PyWare y Wireplumber en Debian 11, Bullseye, y dejarlos por defecto? Tutorial Julio, muy importante, siempre pongo, cuando hago un tutorial actualizado, lo acompaño con la fecha para que la gente sepa de cuándo es. Aunque viene aquí, ¿ok? Pero mucha gente no lee las fechas de los, y en muchos blogs no ponen la fecha. Esta plantilla de WordPress sí, sí la pone. Bueno, entramos. Tengo que publicar más cosas en el blog, de algunos vídeos que todavía no he dejado por aquí la nota, bueno, pero más adelante. Bueno, no voy a leer todo porque ya lo leéis vosotros, o entráis a mi blog, amorejovis.com, que acabo de renovar el dominio por otro año más, amorejovis.com, todavía un año vamos a seguir. Y entráis aquí y yo dejaré abajo el enlace en la cajita de descripción de YouTube del vídeo. Bueno, este blog ya vimos anteriormente cómo instalar PyWare Debian 11, Bullseye, tan, tan, tan. En el día de hoy vamos a ver además cómo instalar Wireplumber, el nuevo gestor de sesiones para PyWare. Este tutorial ha sido probado y comprobado por mí funcionando de manera correcta. Es una mezcla de mis anteriores tutoriales para Debian 11. Mezcla el tuto de Ubuntu 20.04 y el tuto de Debian 11, porque es prácticamente lo mismo. Así que, como digo aquí, los procedimientos son los mismos, salvo algún nuevo aporte, el de Wireplumber, respecto a la versión, el tutorial anterior para Debian 11. Así que reutilizaré partes de aquellos tutoriales para ahorrarme trabajo o lo que viene a hacer lo mismo, hacerme en taringa. Es decir, me copiaré y me pegaré a mí mismo. Bueno, dejo una costura para que veáis que es Debian 11, la fecha. Y aquí, pues, tal y como hice en el tutorial anterior de Debian 11, que lo dejo por aquí, bueno, pues, simplemente agregamos, simplemente vamos a crear en nuestro etc. apt.sources.list.d. Vamos a crear el archivito donde va a ir la línea de repositorio, que es PyWare-Upstream-list. Yo uso Ojeani en el editor de texto Ojeani, que me gusta en Genome, vosotros podéis usar Nano, Beam, Kite, si estáis en Plasma, yo que sé, MoV, si estáis en XFC, cualquiera usa el que quiera. Una vez que hemos abierto el archivito, se nos abre un archivito en blanco, pegamos la línea de PyWare, ¿ok? Veis que cuando no leñe, que le doy sin querer, cuando no está la línea completa, simplemente apuntó que es el puntero de ratón y arrastráis para que salga a la derecha, para que salga toda línea, ya simplemente copiar, ¿no? Copiar y ya está. Pues, pegamos ahí, de hecho yo lo tengo aquí. Bueno, no voy a enseñarlo porque me estoy oficiando, pero bueno, lo tengo en mi ETC tal y cual. Luego, la diferencia con el tutorial anterior de Debian para simplemente PyWare, ahora la diferencia es que también vamos a poner Wireplumber, el PPA. Creamos con nuestro archivo preferido, con nuestro editor preferido, Geani, Nano, ETC, ETC, lo que queráis, el archivito, ETC, aptsortes.list.d, Wireplumber-Obstrian-List. Uno he hecho para PyWare y otro para Wireplumber, inclusive se puede ponerle dos líneas en el mismo archivito, pero yo lo he hecho así por ser curioso, le he hecho dos. El archivito .list de Wireplumber y el archivito .list de PyWare. Y bueno, pues aquí tenemos la línea, la línea de repositorio de Wireplumber. Los paquetes para un to-focal que es compatible totalmente con Debian 11 Bullsella, ¿ok? Y ahora, una vez que ya hemos creado los archivitos y guardados, vamos a agregar la clave del repositorio para que no nos dé error, la firma de repo de este muchacho que empaqueta en .dev el PyWare. ¿Ves? Aquí sudo aptkidadv en una terminal y lo pegamos y ya está. Luego hacemos, Debian 11 trae algunos paquetes de PyWare por defecto instalados, así que simplemente le hacemos un sudo apt-u-date y un sudo apt-u-grade y bastaría si nos actualizarían los paquetes que ya tengamos instalados por defecto de Debian. Y luego si hay alguno que te dice, muy rara la cosa, pero lo he querido dejar, si alguno no quiere actualizarse, pues le hacemos una actualización profunda con sudo apt-u-date full-u-grade, ¿ok? Ahora vamos con la instalación de PyWare y de Wireplumber. Ya tenemos algunos por defecto instalados, pues vamos a seguir esto, copiáis y pegáis en la terminal. Sudo apt-install, pom-pom, pom-pom-pom-pom, todo aquí, copiar y pegar al terminal. Aquí la línea bastante larga, ahora vamos con PyWare y algunos paquetes adicionales. Sudo apt-install, gestremer, pom-pom-pom-pom, lo echáis para la derecha, larga, copiar, pegar en la terminal, ¿ok? Y ahora adicionalmente también instalamos PyWare o PyWare Dock, un buen negocio, oye por aquí. Y muy importante, por eso querido, 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 o querido, aquí en Andalucía, iniciar en X11, si queremos, es la primera vez que menciono esto en un tutorial, si queremos usar PyWare sin problemas en una sesión de X11, o SOR, debemos instalar el siguiente módulo, mejor negocio. Si antes era buen negocio, ahora es mejor negocio. El módulo es el siguiente, ¿no? LibPyWare-Módulo-X11-Bel, sudo apt-install, copiamos, pegamos, sudo apt-install, módulo-X11-Bel, etc. Esto es para que PyWare no funcione de manera correcta en una sesión, sesión, perdón, de X11, no, todo va a ser wild-land, wild-land, wild-land. Bueno, al día de hoy, la última versión es la PyWare 0.353 en el PPA. En el PPA, si nos vamos, por ejemplo, al GILAP oficial de PyWare, pone 0.354. Se ve que el muchacho este, hace tres días, el muchacho este está de vacaciones, porque ahora son de vacaciones, y no ha subido a 0.354. Y está la 0.353 en, si nos vamos aquí, entramos en R23, en realidad C23. Se ve que es la toma del upstream, es decir, del desarrollo, de la rama de desarrollo. Le faltaría actualizar a la 0.354, pero es lo mismo prácticamente, ¿no? Veis aquí en Synaptic, en el gestor de paquete Synaptic, que lo abro aquí y te pone que es la 0.353-R23, así que pretiende a 54. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esto, nos vamos a instalar Wireplumber, que ya habíamos agregado ante el repositorio. Sudo apt-get, bueno, apt-get aquí se me ha colado, pero normalmente yo uso apt, que es lo mismo apt-get que apt. Cuando inicie en mi blog, lo cambio por apt, que me gusta más, apt-get, que es el más antiguo, sudo apt o apt-get install wireplumber, pum, 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 pum. Todo. Y también, si queremos instalar la versión, el paquetito suro, sudo apt-install wireplumber-locales. Muy interesante también, instalar locales. Buen negocio, siempre buen negocio. Bueno, podemos comprobar en el gestor de paquetes Synaptic, si lo tenemos todo a fecha de la última versión de PyWare, perdón. Aquí ha habido un error, es de wireplumber, un error, ahora lo corrigiré cuando en el blog, un error, un error, wireplumber, wireplumber. Ha sido un error mío, perdón, 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 un error mío. De copiar y pegar del otro. Bueno, veis que la última versión de wireplumber es la 0.4.11. 0.4.11, al menos el repositorio PPA de este muchacho que lo empaqueta. ¿Ok? Venga, esto lo cambiaré luego. Lo cambiaré luego esto por wireplumber. Y la posinstalación, que es la misma que se hace en Ubuntu 20.04 o 22.04, a la que queráis, ¿no? Aquí es lo mismo para Ubuntu y Debian, lo que sirve para uno sirve para otra. Tanto monta, monta tanto, como se va de Fernando. Antes de nada, deshabilitamos pulse audio sin sudo. Simplemente corremos esta orden. Primero, una a una, una a una, no todas a la vez. Copiamos la terminal, pegamos intro. La siguiente orden, systemctl, user, más pulse audio. Esto es para deshabilitar pulse audio. Copiamos, pegamos el terminal intro. Con esto deshabilitamos pulse audio. Y ahora, pues, activaremos PyWare y wireplumber una vez que hemos deshabilitado pulse audio, que es lo primero, ¿no? Pues simplemente para activar PyWare y sus servicios, simplemente corremos esta orden. Lo hacemos con, consiste en den, ¿no? Systemctl, user, no, enable, PyWare, pom, 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 pom. Copiamos, pegamos el terminal, intro, sin sudo, ojo, ¿eh? Y para wireplumber, lo mismo, sitenctl, tan, 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 copiamos, pegamos el terminal, intro. Y ya está. Con esto ya estaríamos, ya tendríamos nuestro, y reiniciamos, perdón, reiniciamos. Y con esto ya tendríamos nuestro PyWare y wireplumber, que es el gestor de sesiones de PyWare. Pues nada, para usarlo de manera normal y corriente y GTM, o sea, Dios, es decir, si nos vamos aquí en sonido, podríamos usar nuestro sistema eligiendo nuestro dispositivo de salida, dispositivo de entrada, normal, normal, y ya está. Ahora, si somos un usuario avanzado, los que nos gusta bichear, nos gusta hacer conexiones virtuales, nos dedicamos a la producción de audio, a hacer vídeos de escritorio, nuestra cosita aquella, pues podemos instalar un passby, es decir, una interfaz gráfica para gestionar el enrutado virtual de audio. En este tutorial la diferencia, en otros ponía Carla, en este tutorial la diferencia es que me decanto por Elbum y por QPW Graph, que son dos passby, dos herramientas gráficas para hacer enrutado virtual de audio, pero son para PyWare. No son para Jack, como Carla y como otras, no, son para PyWare. Elbum y Elbum es GTK, y QPW Graph es para PyWare, ¿ok? Así que bueno, aquí lo explico, voy leyendo. Antes que nada, primero que todo, primero que nada, yo recomiendo aquí en el tutorial usarlas en flashpack, ¿por qué? Porque en repositorios de Debian me van siendo más antiguas o más antiguas y en flashpack siempre están a la última, ¿no? ¿Ok? Te vemos, recomiendo flashpack, así que antes que instalar en flashpack, pues agregamos flashpack a Debian, aquí dejo el enlace del sitio oficial de cómo agregar flashpack. También dejo el enlace de cómo el tutorial que hice yo también en 2021, de cómo agregar flashpack a Debian Bullseye11, y bueno, y podamos instalar, o bien desde el sitio de la tienda de Flash Hub, dejo también los enlaces, pero si querías hacerlo desde la terminal, tanto a Elbum como a QPW Graph, ¿ok? Esta es en QT y Elbum es en GTK, yo he usado las dos, y aquí dejo una captura de ambas de la tienda, yo en vez de, como ya he agregado soporte flashpack para Debian, pues la simple tienda de software de Genome, pues aquí las busco, aquí las busca, las instalas, no sé, vamos a poner Elbum, por ejemplo. Elbum, vamos a poner Elbum, Elbum, venga. Elbum aquí está, ¿veis? Passed by for PyWare, que lo tengo instalado, ¿ok? Lo tengo instalado aquí desde la tienda de Flashpack, de la tienda de Genome con soporte para Flashpack. Pues ya estaría Elbum, y estaría QP... no me sale nunca el nombre, madre mía, que nombrecito le pone la gente, QPW Graph, ¿ok? Y bueno, aquí dejo una captura del manejo de Elbum y del manejo de QPW Graph, que funcionan perfectísimamente. Si queréis lo vemos aquí ahora mismo, y os comento una cosita de Elbum curiosa. Vamos a abrir Elbum, por ejemplo, for example, Elbum, ¿ok? Abrimos Elbum, y veis que Elbum está corriendo todo perfectísimamente. Voy a ponerlo aquí en pantalla completa, ¿ok? Bueno, vamos a quitar eso que nos estorbe, OBS. Aquí, por ejemplo, yo decía, bueno, en Elbum no se... en Elbum no se... de esto, ¿cómo se llama? No se ven los hilos cuando tiras. Lo que pasa es que cuando arrastras el hilo, así, sale como una hojita en blanco, un archivito, no se ve el hilo, pero sí está trabajando. No se ve hasta que conectas dos puntos, por ejemplo, voy a conectar, por ejemplo, voy a conectar, ¿qué puedo conectar? El monitor, por ejemplo, de la Scarlett, pues lo voy a conectar también, así me dejan las motos y los coches ahí debajo de la ventana, claramente. Lo voy a conectar al monitor al sonido HDMI. Yo agarro aquí y arrastro, ¿veis? Simplemente hay una hojita, pero no se ve el hilo. Cuando yo suelto, cuando yo llego donde quiero soltarlo, ¿veis que se pone en verde? Y suelto. Y ahora sí. Y si yo hago este otro, lo mismo, cuando veo que se pone en verde, suelto. Ya se ve el hilo. Por eso yo me confundía. Digo, aquí no sé, aquí no hay chiche, aquí no hay hilo, ¿dónde está el hilo? Y si queremos quitarlo, simplemente, ahora estaría también saliendo como la salida monitor de la Scarlett, de la tarjeta Scarlett, la he llevado al HDMI del monitor Acer, también está saliendo el sonido por el monitor Acer. Si queremos deshacerlo, agarramos y vamos para atrás. Y soltamos ahí, agarramos y vamos para atrás. Y soltamos ahí. Lo soltamos otra vez dentro, que se pone verde. ¿Veis? Suelto cuando se pone verde. Si quiero quitarlo, agarro de donde lo he llevado y lo suelto nuevamente donde lo tenía cuando se pone verde. ¿Ok? Ese era el truco de Almendruco que yo no sabía. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en CupeWGraph, ahí no hay problema, los hilos. Bueno, problema, no sé si es que eso es así realmente. En CupeWGraph, ¿ok? Pues, sí se ven los hilos cuando tú tiras. Vamos a hacer una pruebita. Ahí está. ¿Dónde está? Aquí esto, que es que he echado un poquito para acá. Aquí una cosa que da miedo. Aquí está el audio, por ejemplo. Este. ¿Dónde está el monitor? Monitor de la Scarlett. Logitech. Audio. Monitor. Bueno, por ejemplo, aquí. Salida de monitor. Hago lo mismo. Aquí, si agarramos el hilo, aquí sí se ve. ¿Veis? Ahí sí se ve perfectamente. No lo he... No se suelta porque ahí no es donde debe ir. Audio interno, externo, H, playback. Es aquí, ¿no? Ok, es aquí. Aquí. ¿Veis? Aquí sí se ve el hilo. Simplemente aquí lo puedo soltar. Clic derecho. Disconnect. Lo desconecto. No tengo que echarlo para atrás. ¿Ok? Aquí agarro, repito nuevamente, y aquí sí se ve el hilo durante la trayectoria. Lo suelto y se ve el hilo. Si lo suelto para atrás, no. Si lo suelto para atrás, no. Simplemente clic. Disconnect. ¿Qué he hecho por aquí? Clic. Disconnect. ¿Por qué no me sale desconectarlo? Porque lo he echado para atrás antes. Bueno, sea como sea, aquí sí se ve el hilo y en el boom no se ve, pero funciona el hilo. Funciona perfectísimamente. Simplemente que no se ve el hilo. ¿Ok? Pues ya estaría. Ya estaría. Simplemente aquí tenéis. Ahora corrijo. Ahora corrijo el gazapo que se me ha colado de copiar y pegar de mis otros tutoriales. Y nada más. Así que venga. PyWare y Wireplanver en Debian 11. Vuelselle. Para dejarlos por defecto a fecha de hoy. 10 de julio del año 2022. Funcionando perfectísimamente como estáis viendo aquí en mi Debian sin ningún tipo de problema. Para que veáis. Bueno, vamos a reproducir algo de audio. Venga, para que veáis que esto funciona perfectísimamente. Venga. ¿Qué vamos a reproducir? Pues un vídeo mío y ya está. El último del directo de anoche. Vale, una calidad. Veis aquí. Ahora abro OBS. Veis OBS el audio. Perfectísimamente está grabando. Correcto. Vamos a abrir el boom. Para que veáis que ahora Firefox también está por aquí. Veis aquí Firefox. Que va hacia la Scarlett. Y va hacia OBS. Sin ningún tipo de problema. Yo en GTK pues recomiendo el boom. El boom que es en Genome. Perdón. Recomiendo el boom que es GTK. Y bueno. Y si queréis. Bueno. Comento que anoche se pasó también por aquí Richie. Para que te conga aquí. Si entra en... Se pasó Richie. Se pasó que está comiendo un polo. Hace calor. Vaya frase que lo he pillado con la boca. Ahora que está Richie comiendo. Se pasó Richie. Se pasó Ernesto. El app developer. Con su micropod mic. Richie su micropod mic. Yo con mi micropod mic. Se pasó Almus. Almus Ucho. La amiga Almus. Y al final se pasó el mejor pelo también de Linus. Que es el amigo... Jasper. Jasper Luz Severino. Lo conoceréis de su blog de YouTube del mismo nombre. Que ha creado. Ha creado. Ahora lo van a mencionar. Un server Discord para... Para la comunidad hispana de Linus. Para los blogueros de Linus y sus comunidades. Que ya lo he anunciado ya por mis redes sociales. Etcétera. Etcétera. Él hará un vídeo de mención. Cuando él lo haga yo haré otro vídeo especial. Aportando el server Discord de la comunidad. Para la comunidad de YouTubers Linuseros. Creadora de contenido Linuseros y sus comunidades. En fin. A un server con todo. Con muchas categorías. Ayuda. El anuncio. No sé qué. No sé cuánto. En fin. Lo que es un server Discord bien hecho. Pues aquí está el amigo Jasper que lo ha creado. Nada más. Así que venga. Saludaría. Muchas gracias. Y venga. Nos vemos en otro vídeo. Chao.